En el Estadio Santiago Bernabéu compiten una vez más los eternos rivales y ya se entiende que hablamos del Atlético y del Madrid en partido de liga. Hay gran expectación, como sucede siempre en estos casos, por lo que el público atiborra los graderíos. Arbitra el colegiado señor Bueno. De entrada los colchoneros se vuelcan sobre la meta merengue con ansias de marcar. Y el ataque lo remata Collar con un balón que hace la competencia al apolo octavo. Terminada su órbita, Mancio recoge el cuero, pero nada pasa porque pasa junto al poste, impulsado por un defensa rojiblanca. Otro avance atlético que Betancó resuelve con arrojo. Ahora se interna Zoco, creando en la meta rojiblanca una situación de peligro que resuelve Rodri con precisión y elegancia. Una curiosa jugada. Gento pasa a Velázquez. Grosso quita el balón a Rodri que despeja con la cara. Y mientras se solventa la situación, Velázquez contempla el espectáculo desde las redes. Y llegamos al segundo tiempo que se inaugura con un tiro clásico de extremo, lanzado por Ufarte. Veamos ahora el gol anulado. Avanza Velázquez, recoge la pelota Mancio que marca, pero el gol no sube al casillero por decisión del árbitro, previo asesoramiento del Linier, que señaló posición antirreglamentaria en Gento, lo cual produce un cierto hervor en el estadio. El encuentro termina en tablas, aunque en los últimos instantes el Madrid asediará fuertemente la portería del Atlético. El cabezazo de José Luis y la gran parada de Rodri son la muestra más emocionante de este ataque. El cabezazo de José Luis y la gran parada de Rodri son la muestra más emocionante de este ataque.